A partir de las nueve de la noche, tus días acabarán con un toque de Cultura. El programa que te calienta antes de dormir, solo por Ritmo 96. Regreso, esto es Cultura Radio Ritmo 96.5, calentando tu noche. Hoy tenemos un invitado especial. Yo creo que de todos los invitados que hemos tenido, este es el más internacional. Sí. El más conocido. Le damos la bienvenida, sin mucha introducción, porque ustedes todos lo conocen. Mari Pérez aquí con nosotros en Cultura Radio. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Manny, ¿cómo te sientes? Contento, feliz, es viernes y estamos en esto. Estamos en esto, en la batalla. En la batalla. Háblame, obviamente, todos saben que la Soga 3, la venganza, viene por ahí. Y Manny, ustedes lo han visto en muchos medios, porque hasta yo lo he visto por aquí. ¿Tú visitas el programa de la mañana aquí, Ritmo 96? No, no, pero esta semana que viene. Ah, la semana que viene. Pero tú has venido aquí antes. Sí, muchas veces, muchas veces. Sí, sí, sí. Entonces, la Soga 3, primero que nada, antes de entrar en la película, o sea que yo siempre he tenido una cuestionante como fan del cine y como te he visto en varias publicaciones. ¿Tú eres de Santiago? Sí, un pueblo se llama Baitoa. Baitoa. Sí. La gente nunca te ha preguntado, un hombre que ha viajado a los Estados Unidos, se ha criado allá, brega con gente famosa y vaina, ¿por qué tú mantienes el acento? Muchacho. Yo pensaba que era actuado fuera con él. No, no, no. El tigrón a todo el metódico mantiene el personaje de Tiba Inga. Ay, Joan. De verdad yo dije, ya era el etói, mantiene el personaje de Tiba Inga. No, lo que pasa es que normalmente en Estados Unidos cuando yo hago papeles, son mexicanos, colombianos, entonces el acento es normalmente de Sudamérica. Pero cuando yo estuve en mi país, como que gozo de mi acento porque soy como soy. Lo uso mucho en lo que es la soga, porque la soga es de Santiago. Sí, sí. Colajo que es de Santiago. Pero, y también mi familia, una familia once, nosotros, y nosotros todos hablamos igual que yo. Entonces como que, y también yo nunca estudié el español porque vivía en los Estados Unidos. Entonces mi español es bien callejero, tibareño. Te sale natural. Te me sale exactamente. 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 No soy ni que un intelectual y vayan así, no, no, para nada. Una pregunta. Tú sabes que los otros días teníamos de invitado a Evelina Rodríguez y estaba preguntando sobre eso del cine dominicano, que últimamente vemos que hay un crecimiento en la industria del cine y que se saca muchas películas anualmente. La pausa estábamos hablando de que tú habías lanzado la soga, la primera parte, antes de la ley de cine. En ese tiempo tú entiendes, comparándolo con ahora, con el presente, ¿era más complejo? ¿Tú entendiste que ese proceso fue más complejo que este? ¿O ahora la ley de cine de verdad ha beneficiado para hacer el cine un poquito más fácil de realizar? Mira, yo digo que la ley de cine ha sido una bendición para nuestra industria, para el país, para la economía. Hacer películas sin la ley de cine es fuerte. Porque uno nunca va a tener suficiente dinero para hacer la película. Entonces, sí, la ley de cine es una bendición. Incluso yo lo doy gracias a Dios que estoy viviendo en esta época de la ley de cine. Y cada año estamos siendo de 28 o 30 películas al año. Y eso es bueno, señores. Eso es bueno para la economía. Eso es bueno para el talento. Y para la industria. Y para la industria. Y entonces, una de ellas va a ser el palo del palo del palo. Y esa película nos va a llevar a nosotros a ganar un asco un día. Uno nunca sabe. Es la realidad. Uno nunca sabe. Sí, porque como industria, obviamente, y ha ido en crecimiento. Exactamente. Simplemente es como las canciones, como los artistas. Tú tienes que seguir tirando canciones hasta que un día uno sea el que te eleva un nivel que ya todo el mundo lo pueda recordar. Así mismo. Pero, ¿entonces qué tú opinas de esas personas que dicen que por qué invertir en películas no buenas para ellos? Porque yo entiendo que no hay nada malo. Simplemente a ti no te gustó. Exactamente. ¿Qué tú opinas de esas personas que dicen mira, están dando tantos millones por esa película que al final no recaudó lo que supuestamente debía? Sí, y yo creo que esas personas no entienden cómo funciona la ley de cine. Es bien simple. Mira, si una compañía está pagando impuestos, ese dinero se va para el gobierno. Entonces, lo que la ley de cine le da a los cineastas es la oportunidad de hablar con un inversionista. Vamos a decir Coca-Cola, que ellos pagan Pepsi-Cola o lo que sea. Pagan impuestos. Ellos le dan un 25% a ese cineasta. Hacer su película con ese 25%. Depende del presupuesto que tenga. Entonces, el Estado le da a esa compañía un certificado. Ya usted pagó. Usted pagó ya su impuesto. Su impuesto. Invirtiendo en el cine. Exactamente. Entonces, el detalle es, ¿qué película va a hacer ese cineasta para dar un cambio a lo que es su carrera o a la que es el cine o a la que es la industria? Para mí es, para mí, a nosotros, creo que nos faltan mejores guiones. Exacto. Entonces, si estamos buscando dinero con la ley de cine, vamos a enfocarnos en los guiones antes que todo. Porque aquí hay gente que conoce, inversionista o compañía, y al final del día consiguen dinero mañana y ya pasado mañana tienen un guión, pero el guión no lo trabajaron. Exacto. Entonces, es un detalle que es importante. Trabajar el guión y durar años y años con el guión. Que sea la crítica que han recibido en los últimos años respecto al cine, como que tú ves que lanzan 300 películas, la gente la ve y dice, ah, no, eso fue un clavo. Y llega un punto en que tú como que te acostumbras y dices, ah, por eso yo no veo cine dominicano, porque la mayoría es clavo. No le dan ni el chance. No hay guión. O tú vas, pierdes tu tiempo y dices, y este final, ¿en qué querés? ¿Quién fue que escribí esta película? Exacto. Y una, perdona, una pregunta. Afuera del aire estábamos hablando de los roles que tienes tú en tu película. Que son más de uno. Me estabas hablando que uno de ellos también eres como guionista. Sí. Cuéntame cómo ha sido esa experiencia, ya que tú dices que lo que nos hace falta para llegar a ese boom, como para catapultar el cine dominicano, son mejores guiones. ¿Cómo ha sido esa experiencia para ti en esta película, bueno, y en esta trilogía de películas, que tú has participado como guionista? Sí, mira, la primera película, La Soga 1, yo duré 10 años con el guión. Wow. 10 años. 10 años con el guión. 2 años para afirmarla, hacerla, pero 10 años con el guión. Y esa vaina es un proceso largo. Entonces, con la parte 2, yo comencé a escribir la parte 2 6 años después que hice la parte 1. Pero con ese guión duré yo 4 años. Porque cuando yo escribí la 2, ya yo sabía que iba a escribir la 3. Sí. Entonces, fueron como dos guiones al mismo tiempo. Pero eso duró un proceso largo. Incluso duró tan largo que cuando yo estaba haciendo una película, no sé si vamos a hablar de esto, pero Sonido de Libertad. Sí. Yo lo afirmé en Colombia que se trata de traficantes de niños. Entonces, yo siendo parte de ese monstruo de película, porque es una tremenda película, yo cambié mi guión, que ya estaba listo, lo cambié porque quería incluir cosas que están pasando en lo que es traficantes de niños y que están pasando en este país también. Entonces, incluí eso en lo que es parte 3 de la soga. Entonces, eso quiere decir que el guión cambia, 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 cambia. Y yo no estoy pensando de que tengo dinero, voy a firmar, sino cómo yo puedo perfectar, perfeccionar lo que es este guión, esta historia. Pero como tú sabes ya al final que ese es el guión, tú dices este es el guión de la película. Ajá, como tú llegas a ese punto. Como tú dices ya no, la historia, esta es la historia que va al cine. Buen punto. Cuando yo digo, yo antes que todo, yo le enseño el guión como a 10 gente que yo conozco, que no están en la industria, que no saben nada de cine, son gente que solamente lee. Espectadores. Exactamente, gente que son diferentes, que trabajan en diferentes mercados. Y ellos me dicen, esto está listo, loco, esto está bien, loco. Yo no pude dejar de leerlo. Eso quiere decir ya, yo estoy listo entonces para rodar la película. Pero y cómo uno, por ejemplo, en ese punto de guión, porque uno siempre, ah, si tú eres actor, ¿cómo te fue la película? Ah, sí, muy bien la escena. Pero como guionista, ¿cómo tú detienes las ideas? Porque tú pusiste la parte 3. Porque sé que viendo la 3 tú dices, espérate, pero esto le acaba un 4 y 5. ¿Cómo tú detienes? Exacto, porque es como esta serie de televisión, que son exitosas. Llega un punto que tú dices, vamos a seguir tirando temporada. Porque se me ocurrió algo más y algo más y algo más. Bueno, todo es cierto. Ahora mismo, en mi mente, la soga termina en parte 3. Y lo bueno de la soga, parte 3, es que tú no tienes que ver parte 2 para entender la parte 3. Funciona como una sola historia. Ok, ok. Igual con la parte 2. Tú no tienes que ver la parte 1 para tener la parte 2. Ahora, la parte 3, si es un palo, 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 yo regreso a escribir la parte 4. Ah, ah, ah. ¿Tú me entiendes? Si los números están en el que sí. Claro. Si la gente lo quiere ver. En este caso, todo depende de los números. Vamos a decirlo así. Es la realidad. En el caso de la soga 3, fue difícil. Tú también, por ejemplo, me imagino, trabajaste como guionista, pero me imagino que también como director. Sí, sí. Entonces, como siempre he tenido la pregunta, quizás las personas que ven películas y dicen, ok, yo dije una película de que Leonardo DiCaprio, también director, ¿cómo tú puedes dirigir y actuar al mismo tiempo? Buena pregunta. Mira, eso fue un proceso largo. Incluso la parte 2 fue mi primera película como director. Ok. Pero yo llevo muchos años dando talleres. Entonces, para mí, ahí siempre yo estoy hablándole a los estudiantes como buscarle la emoción y cosas. Y eso para mí fue, y he trabajado con los grandes, grandes de Hollywood. Entonces, ya como que yo sabía qué hacer. Y también, yo escribo, igual como usted ve en la película, yo escribo así mismo. Todo es con imagery. Ajá, con imágenes. Como un storyboard. Exactamente. Así mismo que yo ruedo mi película. Ahora, el problema que yo tenía es que yo soy esa clase de actor que no quiero ver lo que ya rodé. Ok. Incluso, todas mis películas que yo he hecho, como dice Jack Veneno, toda esa vaina, yo nunca vi lo que es la screen en la pantalla cuando estábamos rodando. No. Porque me molesta, me... Como que te da ruido, como tú dices, no me quiero ver. Sí, sí, no quiero ver. Pero, con parte de dos, yo tenía que sentarme a ver esa vaina cuando yo estaba rodando. Dirigiendo, porque estaba dirigiendo también. Exactamente. Había momentos que yo dije, ¿sabes qué? Yo la siento, está ahí. Vamos, vamos a ir para adelante. Y eso es bueno. Pero había momentos que yo no sentía el otro actor, y tenía que verlo para darle nota. Entonces... Es verdad que tiene un lenguaje coloquial. Sí, sí. Para darle nota. Oye, no, no, mira. El lenguaje mío es cibaeño, newyokino, tigueraje, una vaina de otro mundo. Pero una pregunta, para nosotros, por lo menos para mí, que no sé mucho del mundo del cine por dentro, del behind the scenes, ¿verdad? De detrás de cámara. Cuando hay una persona que es director, y como decía Jovan, también actor, ¿hay un subdirector? Alguien que te dirige... Asistente director. Ajá, asistente director que te dirige a ti, que te dice, no, yo necesito more emotion from you. No. No emoción, que tú lo hagas de nuevo. No quedó bien, vamos a hacerlo. No, yo siempre... No, en verdad no me gusta tener a alguien así, porque como que yo confío mucho en lo que está pasando, y también yo ensayo mucho con ese actor, antes de nosotros rodar. Pero sí, yo tengo un script supervisor. Esas siempre... Supervisión de guión. Está al lado mío, y confío mucho en ellas. Ok. Porque algo, confío mucho en ellas, y eso me ayuda a seguir para adelante. Estamos conversando con Manny Pérez sobre la película La Soga Trenos. Fuimos ahí a fundir de película. Pero yo quería preguntarte, tú sabes que yo tengo una vaina con la edad, a mí, yo no me acuerdo de cosas. O sea, yo no me puedo memorizar nada, ni lo nombré de nadie. Ya. Mátame un mito aquí. Cuando uno va a hacer una película como actor, ¿realmente tú te memorizas tus partes? Eso suena feo. Tus líneas. Tus líneas, esa es la palabra. Tus líneas, o tú tienes un apuntador como la novela de Televisa. No, no, tú tienes que amarrar esa línea. Real, real. Real, real. O sea, el guión entero. El guión entero. Wow. Sí, esa vaina de Televisa, eso es para la gente de la novela. Ajá. Pero no, cuando tú vas a un set, y ya tú estás firmando, loco, tienes que amarrar esa vaina. Porque, sí, eso es parte de lo que es el proceso. Es que según yo tengo entendido también, y tú me puedes corregir y enseñar, en Televisa, las escenas son más largas. Ajá. En cine, pueden ser más, tienen más cortes, ¿sí o no? Sí, tienen más cortes. Entonces, hay más espacio para que tú te memorices un pedacito y sigas cortes. No, pero no. No, pero no es así. pero sí. Dile otro corte. Dile otro corte. tú tienes que llegar preparada en el set antes de comenzar. De la escena completa. Exactamente. La película entera, digo, el guión entero. Y tú que eres el director, siendo el director, me da curiosidad saber, ¿te das chance de improvisar? Mucho, ya que tú eres el dueño de tu película, y tú eres el dueño de tu guión, y tú eres que sabe de eso, si tú dices, bueno, en este momento me entró una emoción, y me salí un poco del guión, ¿tú te permites? Sí, eso pasa, incluso eso pasa, hay muchas películas que yo he visto, donde el director me da, o nos das a nosotros, esa libertad, esa licencia para improvisar. Y eso es muy bueno, porque algunas veces, incluso algunas veces, yo escribí algo, y viene un actor, y dice una cosa, mejor que eso, ya, loco, mejor que eso, vámonos con eso mejor. Entonces eso funciona. Una pregunta, Manny, con la soga 3, te vemos acompañado de varios actores también, de aquí dominicanos, en el sentido de la película, la soga viene con una venganza, una venganza, y tú dices que cada historia va desconectada, tú sabes que cuando yo vi la primera parte de la soga, yo pensé que él era el antagonista, esa fue la imagen que yo me llevé, yo dije, diablo, usted te quiere el malo de la película, está montado en un camión, atrás, una pistola, una camioneta, una vez en un lío, yo pensaba que él era el antagonista. Pero él es. Lo es. Sí, y eso es lo bueno de la soga, que es un hombre, que no es tu típico good guy, como dice. Es un antihéroe. Es un antihéroe donde está buscando justicia en un mundo corrupto, y al final del día se va en la que dice, vean acá, loco, pero él mató a ese hombre sin pensarlo dos veces. Eso es parte de lo que es este hombre que está buscando justicia en un mundo corrupto. Interesante personaje, para mí un personaje muy interesante, porque en verdad el día es un hombre que está buscando amor, y su pasado no lo deja a buscar amor. Y entonces eso para mí, yo lo encuentro tan interesante, ese personaje. Y por eso que ya vamos por parte tres. Claro. No, y te podríamos considerar como un héroe de acción del cine dominicano, porque obviamente también la soga es como una película de acción. Sí, sí, cien por ciento. Y la tres tiene más acción que la dos y la una, junto. La tres. Lo digo porque lo digo, ahí fue fuerte. Fue fuerte. Fue fuerte y pelea. Pelea, sí, yo duré casi un mes ensayando con unos muchachos que son stunts, en tamboril. Y esos muchachos son el diablo, señores. Ah, son dominicanos. Son dominicanos de tamboril. Sí, su primera película como stunts. Y óyeme, esa gente. Estos son lo que hacen, para los chicos que no escuchan, son lo que hacen como esas, esas escenas un poco peligrosas. O escenas peligrosas. Sí, que se tiran de un rufo, caen en el piso y no se rompen ni una pierna ni una vaina. Es interesante esa vaina. En el sentido de la, tú sabes que yo me voy por el lado técnico, porque me llama mucho la atención. Tú sabes que aquí yo. Tú vas a producir una película. Un día. Amén, amén, amén. Y espero que tú me llames y me vas a ser actor. claro. Nos bajamos a trompar y tú. No se tenga ese presupuesto, tú sabes. Pero mira, tú sabes que la película aquí, yo siempre he tenido la idea de que está bien, mucha comedia, una vaina sencilla, porque no requiere tantos efectos. Pero en acción es muy diferente, porque tú tienes efectos prácticos, que tú te pones plotón edificio, o tú utilizas un CGI, o un efecto especial por computadora. ¿Cómo ve ese aspecto técnico aquí en República Dominicana? Porque la última película, personalmente, que yo vi, que me emocionó un chingo, fue un short, fue a tiro limpio. Eso fue hace 700 años. Entonces, ¿cómo está la escena de eso, de los efectos prácticos y especiales aquí? Mira, aquí hay una compañía que yo adoro, Coconut y Pulpo Post House. Esas dos compañías están en el mismo edificio. Ricky Gluski y Alain Muñiz. Esa gente, señores, en verdad, hace unos efectos, tú dices, van acá, eso mejor que Hollywood. Entonces, aquí sí se está haciendo eso, y lo están haciendo muy bien aquí, señores. Entonces, sí, estamos en lo, para mí, yo creo que, ahora mismo estamos viviendo en la época de Hollywood dominicano, ahora mismo. Si tú te atreves a decir eso aquí en Radio Nacional, que estamos viviendo en la época de Hollywood dominicano. Y tú sabes que lo más interesante, que la gente, yo he hablado con muchos estudiantes, que dicen, no, yo quiero mudarme para Hollywood, porque allá hay más oportunidades. Y como que yo nunca entendí eso, de que mudarse para Hollywood. Hollywood, antes que todo, es una ciudad, no es de que una puerta que uno abre, es de que yo estoy aquí, yo estoy en el cine. Para mí, para mí Hollywood era o es Nueva York, yo vivo en Nueva York, para mí ese es mi Hollywood, porque ahí yo hago mi película, yo hago mis series, películas independientes, y toda esa vaina. Y si tengo que hacer una película en California, Hollywood, cojo un avión, y voy allá al lado, y regresa. Y regresa a mi estado. Y yo creo que ahora mismo, con la ley de cine, esto es Hollywood, para nosotros. Y lo digo porque, de las 28 películas que hacen, una de ellas va a ser El Palo del Año, y esa vaina va a llevar a mucha gente a Hollywood después. Después, sí. ¿Qué entiendes tú que sería ese género cinematográfico que quizás destacaría a la República Americana? Comedia, drama, no veo muchas películas aquí de terror y suspenso, pero sí veo que ha incursionado últimamente en escenas de acción. ¿Cuál sería, tú pensar, ¿cuál sería ese género que nos va a disparar? Porque vamos a muchos festivales, pero tú sabes. Normalmente, los dramas son que en verdad llega, lleva uno a los premios Oscars y Golden Globes, son los dramas. Y yo creo que aquí, en verdad, tenemos muchas historias que hacer, muchas historias que se trata de la raíz dominicana que tenemos que hacer. y por ahí yo creo que sería el palo para nosotros llegar lejos a sacar el cine dominicano a otro nivel. Incluso, incluso, incluso la Soga 1 fue la primera película a llegar al Festival de Toronto Film Festival. Sí. La primera, la primera, primera. Y esa película todavía está corriendo en Asia, en Europa, en Sudamérica, en todo lado. La Soga 2 fue la primera película a entrar y ahora mismo se está estrenando en Univision y Unimax en Estados Unidos. Wow. Normalmente, ellos ponen películas mexicanas solamente. Y esta es la película dominicana en lo que tú ves primetime Univision. Es un palo grande para el cine dominicano. Qué bien. En el sentido, tú ves de la película de la Soga 1, la Soga 2, tú sabes que aquí es la República Dominicana, uno consume ese contenido de streaming y no usualmente uno ve que de esa, como tú dices, 28 películas, tú la encuentras al año en plataformas de streaming. Realmente, tú entiendes que aquí el cine dominicano le está sacando beneficio a decir, ok, hice una película, déjame tirarle a par el ejecutivo de Netflix o de HBO Max o de Disney Plus para ver si me la distribuyen por aquí o porque yo siento que la película como que mueren aquí. Se lanzaron, se perdieron. Sí, mira, hay algunas que mueren aquí. ¿Por qué? Porque esta vez el humor es bien dominicano y se queda aquí y fue hecha para el dominicano. Hay otras que están corriendo los festivales, eso está genial. Ahora, a llegar a los streamers, eso es otro tema que yo creo que ellos deben pensar antes de rodar. Ejemplo, ejemplo, La Soga 2, ya yo tenía su marrao. No es si antes de, sí, antes de rodar yo ya lo tenía marrao. Y cuando entró, La Soga 2 entró al Festival de Toronto y antes de exhibirse en el Festival de Toronto, ya esa oferta estaba ya, nosotros ya firmamos y todo. Y esa película salió en Amazon Prime, salió en Apple TV, está corriendo todavía el mundo entero y ahora fue comprada por Univision que es un palo. Ahora, parte 3, ya, ellos querían parte 3 cuando ganaron parte 2. Entonces, parte 3 ya estaba barra también en lo que es streaming. incluso en diciembre 12 sale en los Estados Unidos, en Europa, en Sudamérica, en China, todos lados. Y eso es parte de lo que es planear tu, planear tu vaina antes de tú comenzar a rodar tu vaina. ¿Panear tu vaina? Sí, planear tu vaina. Claro que sí. Dí que la tengo hecha y ahora que voy a hacer proyectarla y ya no. No, hay que planear la vaina. Claro. ¿Tú estabas en huelga? Sí, y todavía estamos en huelga. ¿Estás en la huelga todavía? ¿Tú estás en la huelga? ¿Tú estás en la huelga? Yo pensé que ya había, cuadraron. Nosotros estábamos hablando, incluso hoy tuvieron, estaban negociando. Creo que ya en la próxima semana, creo que ya estamos. Ya se cuadró. Ya creo que eso va a pasar. Ah, mira, no sabía. Sí, creo que eso va a pasar. Y otra cosa es porque, porque ya los guionistas cuadraron. Cuadraron. Sí, cuadraron. Cuadraron. Entonces, porque ellos no pueden hacer nada sin nosotros. Exactamente. Entonces, como parte de. Exactamente. ¿Qué van a hacer? ¿Con qué historia? Exacto. ¿Quién va a representar esa historia en la pantalla? Y hablando entonces ya de la película, de la parte tres de la soga, ¿qué tenemos nosotros que look forward to? ¿Qué es lo que más tú dices? Se le metió un piso. Tú nunca hablabas inglés aquí. Yo no entiendo. Esa mujer nunca hablaba inglés aquí y ahora está tirándome pan. Me senté al lado de él. Me lo está poniendo de inglés. Él dice que vivió mucho en New York y yo como que me siento identificada y se me sale el English. I'm sorry. Pero yo digo, yo digo, yo digo, ¿cuál es la parte de la película de la parte tres de la soga que tú dices que tú le invitas al público? Mira, tú tienes que verla por esta razón. Esto es lo que más te va a cautivar de la película. Mira, la soga, no sé si se lo dije, pero voy a decir de nuevo. La soga para mí es una crítica social con acción. Eso es lo que es. Es un hombre que regresa a su país en busca de venganza y encuentra una red de políticos corruptos y por ahí comienza el plan y al final del día es un hombre que quiere amor. Siempre está buscando amor pero es que su pasado, estos corruptos no lo dejan. Pero lo bueno de él es, él es la ley y orden en su mundo. Entonces, eso es lo bueno de la soga. Me encantó la historia. Pero yo quiero también, tú trabajaste en Sonido de la Libertad. Cuéntame tu experiencia. ¿Qué tal fue rodar esa película? Que de verdad fue un boom aquí en República Dominicana que muchos... En el mundo. Bueno, pero aquí en República Dominicana estaban haciendo un pleito porque es que ¿dónde está la película? ¿Dónde está la película? ¿Por qué no se está proyectando en cine? ¿Qué tal fue tu experiencia? Una bendición para mí. Cuando me mandan el guión, yo trabajé con el director y el productor en otra película, se llama Bella, tremenda película, hace tiempo, 2008. Entonces, cuando me mandan el guión y dijeron, mira, yo quiero que tú seas parte de esta película. La leí, me fascinó. Digo, loco, pero estoy diablo. ¿Cómo me llamo? Usted va a hacer esto. Ellos dijeron, oye, quiero que tú seas parte. Entonces, yo leí el guión y dije, ok, yo quiero ser el papel de policía buena, buena gente de Colombia. Dijeron, no, loco, yo quiero que tú hagas el papel de fuego. Y ahí yo me asusté. Dije yo, este papel es fuerte. Sí, yo quiero que tú lo hagas porque yo sé que tú lo vas a llevar algo diferente a lo que está ahí en la página. Y quise ser parte de ese movimiento porque es un movimiento que estamos abriendo los ojos a mucha gente que está ignorando un tema que es obvio. Y gracias a Dios que soy parte de eso. Pero, para hacer ese papel me dolió mucho meterme ahí porque yo sé cómo yo soy. Yo soy esa clase de actores, señores, cuando estoy metido ahí, el teléfono no existe, no existe nada, solamente existe la real, verdadera honestidad de ese personaje. Entonces, cuando yo salía de ahí y llegaba al hotel, salía cansado, me tenía que sacar ese sucio que yo llevaba y cuando llegué a Nueva York, yo me rapeé el caco, la cabeza, todo, buscando a este Manny Pérez que yo conozco. Y también me ayudó, tú sabes, yo tengo mis terapistes que me ayudan a buscar, a buscar y a encontrar. Pero eso funciona muy bien. Pero sí, fue dura la película y como le dije, fue tan dura que me hizo cambiar el guión que yo tenía para parte 3. ¡Qué bien! Y cuándo veré. Tengo una pregunta, tengo una pregunta. ¿Cómo, en cuánto te voto te aprende un guión? ¡Wow! Una pregunta. Yo duro una o dos semanas para amarrarlo bien. ¿Entero? ¡Entero! Y que ya te lo sabe ya. Sí, sí, incluso, ¿sabes? Yo hice una obra de teatro cuando yo estaba saliendo de la universidad que me ofrecieron una obra tres días antes de yo entrar a la obra porque el actor que estaba ahí se enfermó de una vaina, un patatú y estaban buscando un actor y me dieron el guión y me dijeron Manny, yo quiero que tú hagas esto, loco, pa, 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 y lo leí, me fascinó el guión y yo marré esa vaina en dos días. Eso fue un milagro del guión. ¿Cómo esto es posible? En dos días lo marré. ¡Wow! Pero eso es una habilidad también. Aparte tú sabes actuar y escribir el guión y dirigir de todo, aprenderte también tu propio guión y transmitir las emociones que tienes. Aunque tú no desrobo también porque tú eres quien lo escribe. Claro, también tú llevas la verdad. Claro. Manny, ¿cuándo sale La Soga 3? Octubre 19, ya en dos semanas, en dos semanas exactamente. Octubre 19 en todos los cines, La Soga 3 venganza, señores. Para mí, algo bien personal y yo espero que todo el mundo apoye esta película. Pues ya ustedes saben, octubre 18, La Soga 3. 19. 19. Octubre 19, La Soga 3. ¿Qué es 18? ¿Qué es miércoles? No sé, ¿qué es lo que tú tienes 18? Ah, no, no, los jueves son los estrenos en este país. Octubre 19, yo le dije que tengo problemas en la memoria, pero no me cree. Octubre 19, La Soga 3, La Venganza en cine. Así que vayan a verla, voy a ver la segunda, la voy a buscar porque me la volé y bueno, están divididas. Oye, octubre 15 en Colovisión van a presentar La Soga 1 y 2 a la 12 de mediodía. Octubre 15, La Soga 1 y 2. Con un maratón, un maratón. Ah, pues ya ustedes saben. Y ahí la vemos y nos ponemos el día. Exactamente. Claro que sí. Muy buena estrategia. Así es. Se ve que tiene experiencia en esto. Pero nada, ya ustedes saben, 19 de octubre, La Soga 3, La Venganza. Gracias, Mani, por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes y un placer grandote. Perdóname cuando entraste ahí porque encontraste un desastre aquí, un corre-corre, una vaina. Tú sabes. Este programa es en vivo. Este programa es en vivo. Este fue producido. Esta producción que me dijo, haga un show. Pues vamos a una pausa. No te quites Sexo Escultura Radio por Ritmo 96. Peace. Peace.